Por un error te alejas, no quieres comprender Que de veras yo te amo y no quieres volver Tristeza hay en mi alma, angustia en mi existir Dame el perdón si me amas, como decías hasta el morir Dame el perdón si me amas, como decías hasta el morir Señor tú que lo puedes, lo sabes todo Como yo sufro, haz que mi amada vuelva y que comprendas que fue un error Y entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición Para no unirnos pronto eternamente en contención Y entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición A no unirnos pronto eternamente en contención Señor tú que lo puedes, lo sabes todo Como yo sufro, haz que mi amada vuelva Y que comprendas que fue un error Y entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición A no unirnos pronto eternamente en contención Y entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición A no unirnos pronto eternamente en contención A no unirnos pronto eternamente en contención